Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidas a otro vídeo de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter y hoy me encuentro en Antergos Linux, ya sabéis, Antergos es una ARS basada, por así decirlo, y bueno, pues entonces me he enterado de que ya está disponible hace un par de días, por ahí más o menos, está disponible Genome 330 y yo voy a actualizar aquí con todos vosotros a esta nueva versión del escritorio, del GTK por excelencia, ¿no? Como es Genome. Así que bueno, voy a enseñaros cómo lo hago yo, cómo actualizo de 3.28, Genome 3.28, Genome 3.30, los pasos previos a hacer y luego daré un rápido, un rápido, una rápida visual a Genome 3.30. El primer paso sería actualizar, reiniciar, obviamente, y luego pues ya veríamos que trae de nuevo Genome 3.30. Os enseño para que veáis que es verdad, que yo no miento, yo siempre digo la verdad, es esto cuando miento. Detalles, aquí vemos Genome 3.28.2 en Antergos Linux, como estáis viendo, ¿no? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es antes, antes de nada, asegurarnos de que, de que, muy importante, estaba yo antes viendo por aquí un paquete en ARS, ¿no? Muy importante antes de actualizar, si usamos extensiones de Genome Cell, seguramente alguna dará, se pondrá quejosa, ¿no? Dará algún error. El nuevo Genome puede que desactive, que inutilice algunas extensiones, se puede incluso hasta que no arranque el escritorio, por culpa de esas extensiones. Vemos la que yo tengo en mi caso, tengo prácticamente nada, DustDoc, MediaPlayerIndicator, PlaceStatusIndicator, RemoveDropDumpArrows, TopiconPlus y UserTems. Ya, como podéis comprobar, cada día manejo mejor el inglés, ¿no? No os podréis quejar para alguien como yo, que soy de campo. En total, 1, 2, 3, 4 y 5, ya no sé contar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 extensiones. Antes, vamos a ver si están actualizadas, porque muchas extensiones se han actualizado ya para 3.28. Así que vamos a ver. Entramos aquí a la web de Genome Cell Extensions. Y nos vamos a Installed Extensions, Instalaciones Instaladas. Veamos si hay alguna actualización. Vemos que todas, todas, todas están al día, que no es Mercadona, que aquí en mi pueblo había un día y lo cerraron. Bueno, si hubiera alguna actualización para alguna extensión, pondría un iconito verde con el simbolito de actualizar, ¿no? Como veis, no hay ninguna actualización pendiente. Así que, bueno, sabiendo esto, sabido esto, pues vamos a cerrar ya. Podemos cerrar el navegador. Y vamos a deshabilitar, ojo al dato, una a una todas nuestras extensiones. El tema sería deshabilitar, actualizar, en Genome 330, luego de reiniciar, volver a activar una por una y ver, y ver, y ver, es mejor dicho, si alguna falla o si está todo correcto, o todas estas cosas, ¿no? Así que, bueno, vamos a empezar a deshabilitar la de User Timer. Se pondrá esto muy feo porque la he deshabilitado de esta. Topic on Plus también la deshabilitamos. La de que quite la flechita es esta, Remover, Drop Orrors también, Place también, Media Player Indicator también, y Dust.Doc también. Ahora veréis que me he quedado sin nada porque los he deshabilitado. Pero no importa. Ya tenemos deshabilitadas las extensiones. Así que vamos a abrir la terminal. Y bueno, vamos a agrandar. Y vais a ver en directo una actualización de 328 a 330. Supongo que habrá muchos paquetes más para actualizar, inclusive los propios kernels. Pero bueno, antes os voy a enseñar, os voy a enseñar, bueno, cat, etc, etc, pacman, pacman.d, mirrors, mirrors, list. Como veis, solamente tengo cuatro. Lo quité, sí, Antargos, cuando se instala, cuatro o no, tres, ¿no? Tres solamente, madre mía, yo creí que tenía cuatro. Cuando Antargos instala, mediante la propia herramienta de mirror, no sé qué, no recuerdo el nombre, porque como veis son las 23 y 39 de la noche, te pone 200, 300 repositorios, espejos, ¿no? Yo los quiero todos y solamente me he quedado con uno de España, de la red Iris y con uno de España, con otro de España, dos de España y uno de Francia. Y ya está, y ya está, ya no quiero más, con esos tengo, ¿no? Y aquí llegan, todos los paquetes llegan también aquí al momento. Así que bueno, ya veis, tengo solamente tres mirrors de Arch, de Arch, los de Antargos están apartes, ¿no? Dicho esto, sabiendo esto, que esto va a ser simplemente manía mía, ¿eh? Tú puedes tener mil espejos de software si quieres, yo tengo solamente tres. Vamos a tirarle ya la utilización y mano rollo. Shoot the Pac-Man, Pac-Man, guión, S, Y, Y, U, que refresque, repositorio, la base y de datos y luego actualice. Hasta ahí todo correcto, ¿no? Bueno, le damos a intro, me pedirá mi contraseña y le doy, oh my God. Oh my God, aquí veis ya 3.30, ¿no? Vamos a dar una rápida visual. Bueno, yo lo tengo puesto aquí el tamaño en columna, que queda muy bonito. Es decir, el nombre paquete, versión antigua, versión moderna, diferencia neta, es la neta, y tamaño de la descarga. Y veis aquí, de 3.28 va a pasar a 3.30, y así sucesivamente. Vamos a ver si hay algo importante, bueno, todo es importante en Linux y en Arch y en Genomeno, pero bueno, a ver si vemos. Veis todo, Genometro, 28.3.30, pam, pam, los plugins de GSTREMIR, TRIAMER, 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 GSTREAMER. ¿Qué más por aquí hay que reseñar? Bueno, tenemos el kernel de Linux que va a pasar del 4.18.7 al 4.18.9. Esto es porque ya hace muchos días que no arranco a Antargos y que no la actualizo. Si tú tienes tu Ars, tu Antargos a diario, no tendrás todo esto, porque yo hace mucho tiempo que estoy en Ubuntu y en Macos y no he pisado Antargos. Y luego tenemos el kernel Linux LTS, el largo soporte, también se va a pasar del 4.14.70 al 4.14.71. Y también tengo yo, uso otras kernel, el normal, el LTS y el FEN. El FEN es un kernel vitaminado, estilo Liquor X, ¿ok? Bueno, va a pasar también del 4.18.7 al 4.18.9. El FEN siempre va por la misma que el normal, ¿no? El Linux. El LTS va siempre un poquito atrás, ¿no? Y aparte de eso, ¿qué más tenemos? Bueno, Nautilus, pam, 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 bueno. Todo Genome, herramientas de Genome y las tres ramas de kernel que usa Ars, la normal, llamada Linux, el que va al corriente con sus correspondientes headers, cabecera del kernel, la LTS, que esta la he instalado yo por mi cuenta, sudo pacman, pam, pam, linux LTS, y la Linux EN, que también la he instalado yo por mi cuenta, y lo demás, bueno. Tamaño total de descarga, 514.25 MB, tamaño total de la instalación, 1.705.86 MB, tamaño neto, la neta, tras actualizar, 70.82 MB. Continuar con la instalación, ¿qué hacemos? Uy, qué emoción, qué nervios, por claro que sí, guapé. Vamos a darle una S, y intro, o E, intro. Ahora veréis la rapidez, 56 MB por segundo, 62, 62 y pico, 70. Esto es una velocidad de vértigo, 600 MB simétricos, fibra óptica en los pueblos. Véis que para mí esto es un juego de niños, actualizar, bajar, ya se ha bajado, prácticamente 5 segundos, ya tengo todo mi, ahora está ya comprobando, verificando la integridad de los paquetes, pero lo que es en sí, bajarse, 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 se bajan 5 segundos, todo Genome. Aquí he hecho mucho más rato, como veis, en instalar todos los paquetes, en actualizar todos los paquetes, los viejos con los nuevos, los niños con los niños, las niñas con las niñas, eso cantaba una canción de Fernando Esteso, los más viejos del lugar seguramente os acordaréis, ¿no? Aquí seguimos esperando, bueno, antes de la cosa, hay Firefox también se va a actualizar, madre mía, qué bonito. Ahora, cuando se actualice, cuando se actualice, lo que voy a hacer es, evidentemente, parar la grabación, y... y bueno, ¿y qué más? ¿y qué iba a decir? Ah, bueno, y ver, y ver un poco Genome 3.30, así por encima, recordad que le había deshabilitado, deshabilitado, ¿se puede decir deshabilitado o deshabilitado? Juntas la S con la H con la H con la H, deshabilitado, ¿no? Para pasar el nombre al tonto he hecho deshabilitado, me hago el tonto muy frecuentemente, bueno. Qué bonita música está sonando de fondo, madre mía. Es que me gusta mucho. La música, si os preguntaréis cómo la meto, ¿cómo la meto la música? No a otro. Si os preguntaréis cómo la meto, nuevamente, a través de la mesa de mezclas. Tengo una mesa de mezclas Yamaha, pongo el leche, este, ¿cómo se llame? El simple skin recorder, toma como fuente la mesa de mezclas, y por una entrada de línea de la mesa de mezclas, le meto la música que le envío a través de mi iPad, ¿ok? Bueno, podéis enchufar un iPad, un Android, un Nokia, lo que queráis, por la entrada de línea de salida de auriculares, a la mesa. Si no tenéis mesa de mezclas, si queréis meter música en tiempo real, al mismo tiempo que grabáis estas cosas, pues podéis hacerlo vía software. Software, software, el software y el hardware. Yo creo que voy a hacer dos partes, porque luego juntar los vídeos, yo soy muy malo. Juntar este vídeo con el video review, soy muy malo, y con cada en live me manejo, pero regular. Con cada en live me manejo. Mirad esta nueva funcionalidad de Antargos. Atención, Antargos Sistema, un mensaje, alias, on course, to package on batch, your date. Es decir, los pacotes de sistema han sido actualizados. El sistema y estabilidad. Reinicia, el reinicio es recomendado. Este, Antargos muy bonita. Fijaros como se ha dado cuenta, Antargos se ha dado cuenta de que he actualizado el kernel, el pacote es importante del sistema, del núcleo, del kernel Linux, y me aconseja que reinicie para disfrutar de estas nuevas características y estas nuevas, una cosa tremenda, como veis, Antargos. Es muy bonita, me gusta. Bueno, lo que voy a hacer ya, actualizado, como veis, actualizado, lo que voy a hacer es parar la grabación, reiniciar y contar cómo va la cosa en Genoma 330, aunque no sé si luego subíralo como a dos vídeos separados o juntarlo con cada en live en un solo vídeo. No sé, ¿qué opináis vosotros? Bueno, ya cuando os pregunte, ya está vídeo en YouTube, ya qué vais a opinar. Pero bueno, que bueno, esto ha sido actualizar, Genome 328 a 330 vía terminal en Antargos Arch Linux y bueno, así que nos vemos en un, nada, en unos minutitos con un vistazo rápido a Genome 330. chao. 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 hola hola ya estoy de nuevo por aquí ya estoy de nuevo por aquí he reiniciado he reiniciado después de la actualización del sistema actualización a genoma 330 como dije y bueno pues aquí me tenéis en antergos linux con el carnel 4 18 9 y genoma 330 estáis viendo por aquí no efectivo y cuando efectivamente además he querido tomar una captura de pantalla para que veáis que como con qué memoria inicia en vacío la he tomado antes de abrir simple skin recorder porque luego se empieza a subir en la memoria me ha iniciado con 80 50 80 50 megas 80 50 megas que he dicho 80 50 850 880 50 madre mía que ahora es 850 megas de ram que yo tengo 8 gigas que tampoco antes ojo antes iniciaba con un giga 200 antes un giga 200 por ahí por ahí por ahí por ahí tampoco va a damos ahora es decir que si ha bajado algo el consumo en vacío ha bajado de manera considerable además si tiramos un h top vamos a minimizar aquí si tiramos un h top vemos que aunque no tenga nada abierto si hay muchos procesos en segundo plano aplicaciones en segundo plano que están comiendo un poco de comida de comida de ram ya sabéis no que esto come entonces bueno vamos a darle una rápida visual a fijaros ya se ha puesto en 1,16 gigas la ram no es decir desde que tomé la captura con desde que tome el el de este cómo se llame el neo fit que era 850 ahora un giga con 15 y pico por el mundo vamos a ver nuevamente aquí para que veáis para que veáis que tengo efectivamente que no me en 330 punto cero en antarcos linux bueno en sonido está todo correcto así estoy grabando bien no sanidad salida analógica y entrada ambos en la mesa de mezcla muy bien muy bien que me gusta bueno ya que estamos aquí ya que estamos aquí bueno vamos a ver el la configuración de genoma que yo por lo que estoy viendo por aquí parece que es la misma bluetooth no tengo nada conectado a bluetooth ahora mismo el fondo pues los típicos fondos no tengo este fondo de pantalla que es maravilloso notificaciones buscar región e idioma acceso universal cuentas en línea privacidad compartir y se cerró oh my god se acaba de cerrar ya tenemos un fallo y se acaba de cerrar a darle a de esto ya y ya no abre más muy malamente malamente muma 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 malamente sí que no me acaba de cerrar y ya no ha abierto vamos a dejarlo entonces muerto porque tengo que continuar con el vídeo el espectáculo debe continuar bueno es lo siguiente lo siguiente después de que las preferencias que no me se hayan cerrado es a ver si podemos y activar las extensiones recordar es que antes quita quitamos deshabilitamos deshabilitamos pues bueno vamos a ver si hay un problema o no vamos a mirar antes a ver si en genoma 330 hubiera algo nuevo que no creo porque han pasado minutos pero bueno ya que estamos aquí el otoño el otoño entra mañana es un veroño porque es un otoño verano a fijaros que aquí y user times siempre bueno mira y place status indicator hay dos actualizaciones que no estaban antes en genoma 328 y están ahora habéis visto no el ojo ojo al dato bueno vamos a darle aquí actualizamos el botoncito verde le decimos instalar y la siguiente es y ya se acaba de activar ella sola no al haber visto al actualizar no se ha puesto en home y el user times también vamos a darle botoncito verde instalar y bueno y ya también se acaba de activar desde aquí también se activan extensiones 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 desde el navegador desde el browser firefox o google chrome veis que no ha habido ningún tipo de problema se acaba de actualizar y activar y usar temas y place status status indicator indicator que sería esta y usar temas es para poder usar temas que no me es el tema es el propios en tu directorio de usuario que tú pongas por ejemplo vamos a abrir la utilidad de retoques nos vamos a extensiones y vamos a activar das todo oh my god funciona das todo vamos a activar media player indicator oh my god también también no no esto no ha petado no ha reventado vamos a activar remove drop down arrows veis esta flechita es arriba aquí pone lugares una flechita para abajo rota que es una flechita para abajo eso es esta extensión para quitar esas anti estéticas flechitas le damos oh my god se han quitado perfectamente y topicons plus sería la más arriesgada creo que todavía no es no creo 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 que no es todavía compatible con 330 pero voy a activar la si esto revienta a recordarme como un héroe si funciona bueno para qué seguir y bueno de momento no ha pasado nada no ha reventado el escritorio queda ver comprobar si funcionaría de manera correcta y eso es solamente se puede comprobar al abrir una aplicación que te que lo que requiera el icono aquí arriba no pero no voy a abrir la porque vaya que sé que yo recuerdo solamente tengo dos aplicaciones de sonido que se van arriba y la otra vez cuando una aplicación de sonido abre se está grabando con el simple skin recorder que estoy por aquí no y otra aplicación de sonido recurre al servidor de audio pulse audio se me acelera el audio se me acelera el audio se me acelera y entonces bueno voy a dejarlo tranquilo luego lo probaré qué bonito tema de verdad qué bonito tema de arca y están empeñados en agua y está cerramos aquí y bueno que tenemos en genome de nuevo caballeros señoritas señoras chicos chicas chiques pues bueno genome software ya permite la actualización automática de flash pack por ejemplo yo no uso genomes software no lo uso no lo uso donde está será esto no no tengo instalado genomes software me parece si que no tengo instalado que 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 ruina y no lo tengo instalado ni nada vista no la vista bueno archivos nautilus ahora también integra una barra de la barra de ubicación y búsqueda en una simplificando la interfaz vamos a ver si eso es verdad o no así que vamos a yo abro aquí yo abro aquí es decir yo veo la barra de ubicación sí que ahora por ejemplo ahí está veis ahora si yo estoy en este directorio que apete personal y vídeos le pico equipos desde aquí de esta barra ubicación ya me sale estas nuevas opciones que antes no salían carpeta nueva para enseñar todo propiedades abrir en una terminal muy bonito señores de genome un aplauso para vosotros pero la aplicación de preferencias de genomes se ha cerrado de manera inesperada bueno aquí veis el primer vídeo de actualizar y este sería el segundo vídeo el temporal del segundo vídeo pues bueno ya veis que efectivamente aquí pues esta nueva funcionalidad muy bonita me gusta vamos a ver aquí acerca de 330 cuando pone 330 a cero y un chorro de números detrás es que todavía no es no es la buena es decir que están todavía trabajando en ella bueno vamos a cerrar que más tenemos ahora por aquí por 330 bueno tenemos el navegador web de genome no lo uso la verdad no voy a enseñar lo aquí tenemos dicen dicen que ahora va más rápido más 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 va más que no me trae 30 va más que trae 28 va más y quiero más y más bueno va más como veis pues bueno se mueve bien yo le doy para aquí para arriba la de abajo la menú la más frecuente todas bien rápido y liviano vamos a ver cómo va de memoria 1 con 61 gigas no va mal no va malamente el gestor de juego retro el gestor de juego retro juegos añade soporte para mandos y la versión flap pack yo es que no uso flap pack siento no poder enseñaros nada flap pack of la pack porque no usan a la flap pack que 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 ruina no uso flap pack ni snap ni cosa de esta se estrena podcast una nueva aplicación con muy buena pinta podcast lo tendré instalado no es que yo puse un anterro es muy muy pelado no no tengo vamos a buscarlo ya que estamos aquí bueno vamos a abrir el vamos a abrir el gestor de paquetes para mac para mac y vamos a buscar podcast que no me puedo hermanos no entonces cómo se llama que no me panel que no me fue un manager que no me piden dónde está aquí podcast que no me en género me en género me hay madre mía que hay por aquí que no me bluetooth un caja tampoco lo tengo que está también hay mejoras en en cajas es para instalar de manera virtual distros como si fuera un virtual voz pero dejando me dicen que va muy bien ojo dicen que va muy bien yo no tengo instalado porque solamente uso virtual los macos lo reconozco pero bueno yo quiero ver yo quiero ver fijaros que tampoco voy a enseñar una cosa voy a enseñar una cosa que no tengo que no mpv esto me gusta vamos a dar lo que es el el destino se llame el reproductor no la wing por así decirlo de para genome de mpv que no sé si tengo es que este son antargos que lo tengo hace poco todavía no le está la dos mis cosas no lo tengo no le está la dos mis cosas habituales no porque realmente lo tengo hace poco cuál era mi contraseña madre mía bueno ahí va que decía que voy a enseñar una cosa que hoy se va a enseñar ya no me acuerdo que voy a decir bueno vamos a ver si hay podcast alguna aplicación que se llame podcast se me gustaría verla pod podcast vocal este es un cliente para podcast pero será podcast o no será podcast python podcast parcer vamos a poder no sé voy a estar este bueno si eso lo está el otro día no tengo mucha ganada que no encuentro yo no sé no 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 sé esa aplicación si existe aquí en los repos yo creo que sí debería bueno que más tenemos en discos la aplicación de discos yo espero tenerla en tenerla instalada no vamos a ver cómo tenga la discos yo digo que es un antargos que instale aquí está es un antero es un antargos que instale hace poco y bueno me faltan muchas cosas que instalar mis cosas normales la he pisado apenas un par de días y por eso no tenía nada todavía bueno aquí tenéis en la aplicación discos pues que ahora uno de los aportes más interesantes es que añaden estas esta versión soporte para descifrar y montar volúmenes de almacenamiento cifrados con veracripte a mí como si me hables en chino no entendía para qué voy a engañar no no uso de esas cosas bueno aquí tenéis mi partición en el disco duro ssd donde tengo antargos y el mecánico de 500 gigas donde tengo mis latillos no me cosillas y ya está la opción discos de genome que más cosas tenemos tenemos también una aplicación nueva es buena la aplicación juegos que ya habéis visto que yo no creo que la tenga instalada no huecos yo no tengo estado nada que ruina que ruina de review de genome madre mía y bueno pues no sé ahí en la web de genome han dejado también un vídeo con todas las novedades de de genome de 330 para que para que la derecha es un vistazo yo si os digo la verdad yo no voy a decir a ponerme de gurú aquí va 3 30 pam 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 yo lo veo siempre yo lo veo igual es decir tendrá mejores internas mejorar en rendimiento en velocidad pero el aspecto lo veo prácticamente igual máxime máxime cuando siempre uso el tema arc y el tema de con los papyrus y mis y mis de este cómo se llame mis extensiones muy pocas comparadas con la que he usado antes antes se usaba 8 9 10 11 ahora esos ahora uso solamente estas 6 das todo media player indicator place state status indicator remove flecha topicons plus y user temas y bueno pues esto es como yo lo tengo mayormente no hay esto esto nuevo no general animaciones suspender al portátil sobre amplio yo esto no recuerdo haber visto antes o si no recuerdo el en apariencia ya veis en lo que uso el esto es nuevo también son de faul esto es nuevo no aquí debajo de donde se pone el tema es el está sound sound sonido es nuevo me parece en general he visto antes artes para modificar el sonido de inicio no tengo idea y apreciar es el inicio barra superior porcentaje la batería menos aplicaciones segundos calendarios etcétera barra de título de ventanas a la derecha a la izquierda yo a la derecha el inicio de macos a la izquierda y el ino a la derecha extensión es tecla de rotón tipografías ventanas esto se ha cambiado esto se ha cambiado también os fijáis en la aplicación esta apariencia os fijáis que en ventanas para el trabajo a saber ventanas que ahora por ejemplo en barra de título de la ventanas esta parte barra de título ventanas está ahora aquí aparte con el tema de maximizar minimizar que aparezcan y las acciones la barra de título significamos por ejemplo con doble pulsación etcétera y ahora aquí hay otra que se llama ventanas es decir que habrían separado si no mal recuerdo corregime si me equivoco que esto estaba antes aquí en ventanas todo esto estaba en ventanas y ahora lo han sacado de ventanas y lo han puesto otra sección aparte que se llama barra de título de ventanas tanto hablar de ventanas parece que estamos en windows yo creo que lo han separado verdad chicos chicas chiques bueno pues nada más y decía que yo que no me lo veo es decir yo lo veo bien como siempre tampoco es que yo lo voy aquí una cosa tremenda de 3.30 que bueno que aquí lo tenéis esto me reventó antes no sé si abrirlo nuevamente no ya no abre hasta que no reinicie como es ya no quiere abrir y bueno actividades aplicaciones que me faltan que no tengo instaladas porque realmente realmente es un antargos nuevo prácticamente no lo tengo hace mucho y bueno nada más simplemente ya está aquí 3.30 para comérselo y vamos a tirarle de aquí un nuevamente a parar llevamos por un giga con 64 control c y vamos a tirar nuevamente bueno aquí veis no efectivamente antargos el kernel y genome 3.30 esto sería en 3.30 en arch en antargos y bueno así pues como ya he dicho antes mejoras de rendimiento mejor desempeño corregido la fuga de memoria que se le fugaba memoria se le fugaba memoria en el tema de flash pack para que pueda actualizar desde la propia gestor de software de genoma y la propia tienda aplicaciones de genoma y cosa que yo no uso yo uso la terminal y para mac de los chicos de manjarro que está integrado de antargos y mejorar en rendimiento lo de lo de nautilus que está muy bien como vais aquí por ejemplo ahora pues en la barra de ubicación en la barra de navegación no sale está 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 esta barrita no y bueno qué decir qué decir poco más y que nada más y eso eso que le guste que no me pues le va a gustar 330 que gustará generalmente seguramente 332 y 336 y 340 y a la 380 ya no creo que llegue yo vivo pero bueno esto ha sido genoma 330 actualizando desde antargos desde 328 y bueno nada más aquí lo vamos a dejar una una review muy malamente malamente no 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 bueno y nada más yo yo fernández yo 308 en twitter podéis encontrarme en samorejo aquí puntocom y este vídeo si nos ha ofendido demasiado darle a un muy bonito me gusta aún me gusta difundirlo por todos los sitios donde creáis conveniente y nada más nos seguimos viendo por aquí en otra próximo vídeo de linux de macos de lo que sea de windows audio de mi podcast cualquier cosa que subamos a este canal siempre bueno ahí está no será buena será mala será regular en fin cada uno sube lo que puede lo que quiere chicos chicas chiques un saludo buenas noches